qué tal amigos cómo están espero que estén muy bien este este le doy que les tengo unas buenas noticias que seguramente van a estar pues pensando de qué será pues bueno resulta que en la mañana pues me cheque cuántos suscriptores tengo en mi primer canal después de unos tres días que se terminó la la guerra imposible y bueno pues hoy hoy llegué a los mil suscriptores en mi primer canal donde surgió esa guerra pues bueno pues me gustaría puedes felicitarlos y agradecerles a ustedes por por suscribirse a mi canal como les dije que el canal el canal va a seguir adelante va este van a ver más vídeos y todo y etc pues quiero agradecerles a muchas personas que me estuvieron apoyando en mi canal las personas que que me siguen las personas que me están siguiendo o que o que apenas o que apenas están suscribiendo a mi canal pues pues quiero darles las muchas gracias a ustedes por llegar a los mil suscriptores y espero que que este año a la siguiente o la otra llegue hasta los mil suscriptores y así para cuando y así para que me den más rápido mi mi placa de youtube no voy a dejar de parar de subir vídeos voy a seguir todos los días o cada día dependiendo de cuál vídeo cuál vídeo suba para que ustedes le llaman la atención y ya darlele un like y todo eso pues sí quiero darles las las gracias a ustedes por esto y estoy muy muy agradecido de ustedes muy agradecido de ustedes por apoyarme por apoyarme y llegas a los mil y espero que ya espero que así que el año que viene o el otro ya llegues a los 100 mil suscriptores si estoy muy orgulloso estoy muy orgulloso pues pues muy orgulloso pues cuantó cuanto esfuerzo hice para poder tener hasta para poder llegar a esa cantidad y también lo voy a ofrecer lo mismo para poder llegar hasta a esa cantidad de suscriptores que le dije hasta los 100 mil para que youtube me den mi primera placa Y yo creo que también Dinero o si no pues Llegas a los un millón de suscriptores Algo así Pues bueno pues espero que Que es pues que Pues que Pues que esto todavía sigue igual Sigan apoyándome Para Porque se acercan nuevos videos Que van a estar disponibles Compartidos En mi primer canal E incluso la del gobierno Porque ya con el nuevo producto de Amazon Eso va a cambiar Eso cambiara la historia para los dos Para ambos canales Porque ya que En el primero y en el segundo Siempre grabo pero con el celular Y con eso pues va Pues con eso que yo Que compre en Amazon va a cambiar Va a cambiar pues Los dos canales La calidad de la cámara Ya va a ser de buena calidad De buena calidad Y se Y se Y se van a venir mejores 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 videos Mejores videos Vlogs De lo que sea Pero antes Pero fíjense que nada más Compre esto Mira Ahorita se los voy a mostrar Miren Esto es lo que compre en Amazon Mira Uno de estos Es para poner el teléfono Miren A ver Déjame poner el teléfono Miren Así voy a grabar Así Sin necesidad de agarrar el teléfono Ya porque Porque cuando agarró el teléfono Si decía Es como más Ya es Es como menos cansado Y ahora con esto Ahora ya es menos Y ahora ya es menos Mira Porque nada más Tienes que agarrar Las dos manos Acá Tienes que agarrar Las dos manos O solamente una Mira Y así va a estar Pues mi teléfono Grande y el chiquito Y así va a estar Así Pero Solo que esto Me va a faltar Pues comprar Eh Me va a faltar Comprar La Las luces O sea Que son como Que son como Linternas Que o sea Que se van a colocar Pues Una acá Y la otra Aquí O sea Te van a Yo creo que Yo creo Voy a comprar Una linterna Para esto Y un micrófono También Que el micrófono Va a estar colgado Aquí en el medio Y con eso Pues ya voy a hacer Mis Mis mejores Mis mejores Videos Vlogs Pues bueno Bueno pues Eso es todo Por hoy Gracias por 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 lo que Por Por lo que Hicieron por mi Para Para apoyar A A mi canal Y espero que todavía Sigue igual Cuando lleguemos Hasta los Ciento Cien Suscriptores Y así para poder Llegar allá Hasta los Mil Eso es todo Gracias Hicimos Y así para Llegar allá